¡Peddy, balan! Betty. Pichosos los ojos. ¿Qué haces tú aquí? No he tenido mucho trabajo desde que los dibujos son en color, pero todavía pito. ¡Pupú, pidú, pu! Sí, todavía pitas. ¿Qué le pasa? El señor Acme nunca se pierde una noche cuando actúa Jessica. Te privan las corajas, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa está casada con Roger Rabbit. Sí, las hay con suerte. No, 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 no. Si tú te preparaste 20 años hace No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!